Vale chicos, empezamos un nuevo vídeo a deciros antes de nada fijaros en cuantos seguidores somos, porque si no hemos llegado a los 100 vamos a llegar en este vídeo y estoy muy contento por ello, al final todo esto lo hemos logrado juntos, así que agradecerlo os lo agradezco un montón, que estéis siempre a mi lado y que hayamos llegado a esta locura, joder no me lo hubiera imaginado en la vida, en primer lugar quería deciros eso, empezamos vídeo en este caso, hoy estamos en la cueva de Ian ya sabéis, el que fue mi primer entrenador, que no preparador entrenador, que a veces no entendéis eso al que me llevaba completamente todos los entrenos, voy, hacía muchísimo tiempo que nos veíamos, al final antes que ser mi entrenador, siempre ha sido mi amigo desde que empezamos, así que tenía muchísimas ganas de verlo, que hacía tiempo que no me veía así que voy a entregar con él, seguramente cuando acabe me va a echar un ojo, así lo vais a ver y ya os digo, el vídeo va a ser más rollo, os voy a seguramente poner los ejercicios que hagamos y todo eso para que lo tengáis pero será un entreno con un amigo así que no estaremos explicando a la cámara sino que estaremos entrenando a nuestra bola, vale vale Mauro, vamos a empezar con un peso muerto vamos a hacer unas series de calentamiento iremos ascendiendo el peso hasta encontrar el peso de trabajo las piernas semi rígidas, vale focalizando lo que es la lumbar, toda la cadena posterior este ejercicio final es muy importante tanto para culturistas como men's physique ya que una buena lumbar, una buena lumbar profunda hará que tus dos sales bajos se vean más los pies a la anchura de los hombros piernas semi rígidas vale, no las dobles baja un poco más para sube sube, 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 sube para y este ritmo más ritmo, ¿no? el otro día me salió recuerdos de Instagram que te salen como historias antiguas y hace un año con 15 kilos menos a punto de competir ponemos estos 20 no hay que tener una obsesión de meter peso, peso, peso claro que hay que tener pesado pero lo importante es que pese mucho que la carga interna sea mucho más grande de lo que es afuera, ¿sabes? ¿tú tienes que descalentar más o vamos continuando? yo continuaría ya control, control control, control, control vale saca tres solo ya está ya está contenido así americano por ejemplo Justin Sayer bueno o Nick Walker por ejemplo entrena así muy concentrado también ¿sabes? mueven mucho peso pero ya te digo yo que podrían mover mucho más ¿sabes? ¿tú has visto a Derek entrenar? ¿eh? ¿has visto a Derek? es diferente es diferente tira nada de peso sí pero sí todo analítico y aguantándole excéntrica sí, sí, sí bueno es que lo que le gusta a Raúl es muy parecido a lo de Hany en el entreno todo series aguantando mucho excéntrica peso reducido y en la última serie siempre algún tipo de técnica el brasileño es bestia de orgue cada entreno le paso los vídeos y cada entreno me corrige los ejercicios bueno es que es para eso cada entreno y por ejemplo ayer me metía bronca porque decía que llegaba a acabar las series y paraba no por fatiga sino que paraba porque llegaba al número y que no podía llegar al número que tenía que la última tenía que haber sido un fallo sí, sí, sí ¿sabes? y te lo dice cabreado sí, sí, sí mola eso sobre todo eso porque claro cuando le tienes que pasar los vídeos no te puedes hacer ningún ejercicio ¿sabes? pero quiero y en lugar de aguantar la excéntrica lo que hace es que apretes y mientras estás apretando aguantes dos segundos sí, sí por el pecho uno, dos o sea te aguanta la isometria la isometria por ejemplo si es el pectoral o sea un press de macuera hasta la venta abajo sí y si es un por ejemplo un bíceps te lo aguanta arriba ¿no? por ejemplo y después por ejemplo los ejercicios por el pectoral cuando te metes en la máquina todo lo que son bajar demasiado te da el toque por las lesiones vale, vale así va a ser demasiado lesivo no puedes llegar hasta aquí en una quiere que apoye en el pectoral pero quiere esto no quiere que la apoye en mi pecho y eso y la isometria también supongo que dependerá del perfil de resistencia de cada ejercicio ¿no? por ejemplo un pectoral un press de mancuernas el punto de máxima tensión es aquí abajo y un press de mancuernas en una máquina de carga de discos por ejemplo la punta de máxima tensión y como es un push-pull ex modificado ¿vale? el segundo día ya no hace ese tipo de técnicas sino que ya busca el drop set vale última serie con drop set o sea es todas con drop set ¿todos los días a la semana entrenas? no, cinco cinco me pone un descanso entre semana y el domingo vale vale, vale lo único que ya te digo los entrenos son muy largos pero muy largos en el sentido de que vas y a lo mejor te estás dos horas en el entreno bueno, vamos va 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 ahora se ha contado joder me has hecho nuevo día va 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 No sé si has trabajado alguna vez con esta barra, se llama barra PROD, ¿vale? Lo bueno de esta barra, bueno, se puede hacer tríceps, se puede hacer bíceps, espalda, como tienes tantos agujeros, es muy fácil conseguir el alineamiento con los hombros, de esa manera cualquier músculo que tú trabajes, lo conseguirás aislar mejor, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando tú haces una selección de ejercicios para tu programa de entrenamiento, hay tres puntos que son muy importantes, que son los perfiles de resistencia, la estabilidad y el alineamiento, ¿vale? Entonces, te lo pongo en un ejemplo aquí, ¿vale? Estabilidad, nos vamos a sentar, porque en el caso que estuviéramos de pie, puede haber balanceo cuando empezamos a meter peso, de esta manera podemos meter mucha más carga, ¿vale? Luego, alineamiento, como tenemos estos agujeros, podemos alinear con el hombro, porque por ejemplo, en el caso que tengamos otro, por ejemplo, las cuerdas, es muy fácil, cuando hagamos el dorsal, que la fuerza se transfiera en el trapecio, ¿vale? Que eso es donde falla mucha gente cuando, sobre todo en los ejercicios de espalda, cuando me hagan un dolor bíceps o algo que muchos tienen, el trapecio muy desarrollado, y en cambio a los dorsales se les vacía, ¿vale? Cuando trabajamos el dorsal, es que el brazo se aline con el torso, nunca sobrepasar, ¿vale? Porque lo que digo, en el momento que tú sobrepasas, fíjate, el trapecio coge fuerza, ¿qué pasa? En el momento que el trapecio coge fuerza, se va repartiendo la fuerza, el dorsal, como suele ser un músculo un poco más débil, o que no está acostumbrado a tanta carga de trabajo, entonces automáticamente se activa más el trapecio, se reparte la fuerza y no hay nada que se estimula, ¿vale? Conseguimos una mejor localización del dorsal. Y luego fíjate, si lo hacíamos con cuerdas juntas, no tenemos tanto recorrido porque aquí, parábamos aquí. En cambio así, de esta manera, podemos hacer mejor el recorrido de los dorsales. Estira bien, ¿vale? Aquí, y ahora haz el pullover. Aquí, buenísimo. Buena. Bueno. Esto, si tu gimnasio no lo tiene, no vale nada, vale 100 euros. Vale, yo voy a hacer la buena ya. Muy bien. Ahí, concentra todo ahí. Preta. Bien. Buena. Buena. Buena, clave, 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 muy bien. Después de la Olimpia, consigo la clasificación, tengo 12 meses para hacer cosas. Sí, 6 meses. Que mi idea es, que mi idea es, que mi idea es, que mi idea es, por cómo llevo la preparación con Raúl, yo sé que puedo hacer una temporada larga, con los demás preparadores que tenía, no. Hacer una temporada y decir, quiero salir, seleccionar bien. Un campeonato en Brasil, descanso, dos en Europa, descanso, acabo la temporada en Estados Unidos. ¿Sabes? O sea, hacer las cosas bien. Y también otra cosa que empezar en inglés. Ahora estoy haciendo, hice una semana, dos semanas cada día, de lunes a viernes, una hora. Ahora él está haciendo unas clases en una escuela de Dubai, el profesor, entonces solo hago viernes y sábado. Pero a partir de la semana, del 1 de septiembre, ya, de 1 septiembre, hasta que me vaya a la Olimpia, será cada día una hora, de lunes a viernes, para al menos poder algo, ¿sabes? Poder mantener una mínima conversa con alguien. Dicen, preparador de entrenos. Raúl no le gusta hacer entrenos, pero yo se lo pedí y me dijo que siguiera contigo. O sea, fue así, seguí contigo. Ahora tengo la oportunidad de estar con un tío que encima es el que lleva a todos los brasileños, que yo voy a ir a estar en Brasil y voy a estar con él. Vale. Pago un preparador de entrenos. ¿Quién paga una entrada de entrenos? Nadie. Prefieren hacerse de ellos. Ahora sí, ¿eh? Vale. Pero bueno, pago una entrada de entrenos, pago a Raúl, pago, ¿sabes? O sea, clases de inglés, pago... O sea, estoy visualizando todo por lo que yo quiero. La gente quiere, con lo mínimo, llegar a lo máximo. ¿Sabes a lo que me refiero? Hace un año y medio, eso de coger un entrenador para que te hiciera el entreno, no está muy de moda. Es que... Pero yo ahora mismo tengo un montón de gente que solo llevo un entrenamiento. Sí, sí. Hay muchos que han venido de mi parte, que me han preguntado hoy, que han venido contigo. El que es campeón del mundo de Men's Physique Waba, yo tengo que acostumbrarme a eso. Cuanta más gente llegas, más explicaciones tienes que dar. Pero por ejemplo, al Josema, Raúl no le lleva a los entrenos, se los lleva a uno de Murcia. A Tabet, nunca le ha llevado a los entrenos Raúl. Al Classic Physique, que ha salido este año, ahora no saldrá el nombre, que lo ha hecho muy bien también, no alcanzo yo la pro, pero he estado a punto. Un Classic Physique de Raúl, que había mejorado mucho. En un año, ha subido como 10 kilos. Ese chico, o sea, le lleva el entreno a otra persona y él lleva entrenos a otras personas, que algunas son las tabletas de Raúl de pequeños jóvenes, que empiezan. Y dices, vale, pero claro, yo tengo que dar explicaciones, porque al final más gente llega y la gente no sabe eso. Al final se lo tienes que explicar. Pero tío, es como CanSino todo. O sea, llega un momento porque no es que te pregunten, es que te critican directo. Tío, el que te ha hecho limpia y tú prefieres que te lleve otro entreno porque no te acaba. No me acaba, no, es que no me lo he hecho nunca. En la negativa no te dejes ir, ¿vale? Piensa que las dos partes de la repetición son igual de importantes. Perfecto. Estira bien. Hasta aquí. Muy bien. Vale. 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 Bien. Bien. Cuando hay un punto muerto es más fácil. Vamos a hacer ahora un remo unilateral con barra. Yo no sé si tú vas a estar cómodo haciendo ese ejercicio con la lumbar, porque vamos a estar así. No es pesado, ¿eh? Porque al final... No es igual en el caso de que no me... Si no, no nos venimos los dos, si no a mí me da igual. Vamos ahora a focalizarnos al dorsal. Bueno, hemos hecho el... ¿cómo se llama? El pullover, donde lo hemos activado correctamente. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar el dorsal en acortamiento, ¿vale? Cuando el máximo estímulo está en acortamiento. Luego haremos un calor, bueno, lo haremos también con esa barra otra vez. Tú pensé que el dorsal... A ver, gírate, gírate. Mira, el dorsal va de aquí hasta aquí, ¿vale? Entonces, esto, la parte de la arteria dorsal, sobre todo, si lo haces correctamente, se trabaja muy bien con los calones. Y la parte baja del dorsal se trabaja muy bien con los remos, ¿vale? ¿Cuál es el problema que hace mucha gente con el dorsal? Que trabaja a dos manos. Cuando tú trabajas a dos manos un remo de... O sea, es imposible que tú aísles el dorsal, ¿vale? Hay gente que, o sea, el Dorian tal y cual le funcionaba, ¿vale? Pero Dorian seguramente tenía muy buena genética. Por eso en Olympia también, aparte del trabajo duro, ¿vale? Cuando tú haces un remo a dos manos, si la fuerza se te va al trapecio, a veces, quizá no se te estimula correctamente el dorsal, ¿vale? Entonces, para conseguir aislar correctamente el dorsal, trabajo unilateral. O también puedes trabajar a dos manos, ¿vale? Si tienes una barra como yo te he enseñado antes, ¿vale? Porque de esa manera sí que es muy fácil localizarlo. Sí, porque está yendo por el alineamiento, ¿vale? El alineamiento. Una cosa que acabas de decir, lo de los jalones y los remos. A mucha gente pregunta siempre, ¿vale? Te lo dejo porque así también se les queda a ellos, la de tu opinión. Separar jalones de remos. Por ejemplo, si estás haciendo frecuencia dos, un día focalizarlo más a remos, un día focalizarlo más a... Para mí es una... Un día hago, por ejemplo, tres, dos. Sí. Y el otro día hago tres, dos, al revés. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Yo te digo, para mí es una... Pero también yo no tengo la verdad absoluta. Yo te explico lo que yo he aprendido y lo que sé por mis conocimientos, ¿vale? Cuando tú trabajas un remo unilateral, lo que te he dicho, trabajas el músculo en acortamiento. El perfil de residencia, el punto de máxima tensión es cuando el músculo está acortado, ¿vale? Sí. En cambio, cuando tú trabajas un jalón, el punto de máxima tensión es cuando el músculo está alargado, ¿vale? Luego otro fallo que se hace en el jalón es hacer este movimiento, ¿vale? En el momento que tú haces este movimiento, lo que estás haciendo es una combinación de jalón con remo. O sea, no acabas de estimular correctamente el dorsal. O sea, para tú estimular el dorsal en alargamiento es este rango de movimiento, ¿vale? Ya lo verás ahora cuando lo hagamos allí, verás que como esa barra se puede hacer muy bien, verás la diferencia entre hacer ese movimiento que hacen cuando hacen un jalón así y cuando haces el jalón así, ¿vale? Igual que un jalón cerrado. Tú un jalón cerrado, también lo mismo que un remote. Acaba trabajando el trapecio también, acaba trabajando el dedo de posterior. En cambio aquí es muy fácil, mucho más fácil aislarlo en el dorsal. Eso en el caso de que, no en tu caso, pero por ejemplo, en caso de un atleta que le falle mucho el dorsal, que es algo muy común. ¿Cuánta gente has visto, incluso a nivel profesional, que te hace un doble bíceps? Cuando empezamos a trabajar nosotros, lo que trabajamos más fue mejorar la dorsal. Ahora tienes unas bolas ahí que dan miedo. Sí, hemos aprendido a trabajar la dorsal. Vale, colocación, ¿vale? Si tú te pones así, no vas a localizar bien lo que es la parte del dorsal que queremos localizar. Tienes que ponerte en diagonal a la barra, ¿vale? Y los discos que te quedan aquí tienen que ir a la altura del pecho, del pectoral, ¿vale? Así. Porque esto no es, tienes que hacer este así movimiento, ¿vale? No es lumbar. Estás así, totalmente quieto, y es este movimiento. Si pones demasiado peso y te mueves, ya no es dorsal, ¿vale? Un turista tiene que mover peso, pero lo tiene que mover bien. No es un powerlifter. ¿Lo notas? Es diferente, ¿eh? Sí, sí, sí. Va, va como en el recorrido exacto que haría. Ahí está, ahí está. Saca dos, dos rupes. Ya está. ¡No es un desayun край. ¡nías está. No es, no es un desayun Cámbro. Pero es un desayun Cámbro. Tować Hut, la 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 la. Vamos a hacer este calón, lo que te he dicho antes, fíjate que con las canillas conseguimos que esté alineado con el hombro, con esto focalizamos mucho en la parte alta del dorsal Y como decimos antes, el rango de movimiento es este rango de movimiento corto. En la otra parte del dorsal ya lo habíamos estimulado con el remuner lateral, ¿vale? Y aquí así. No falta que haya tensión que están. Un poco de así, va a quedar aquí. Aquí, ¿o notas? Sí. Aquí dado. Es diferente, ¿no? Sí. Y... ¿y vos dices? Yo... Nadie te ha pegado la broma. 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 Nadie me trabaja. Hacemos este ejercicio con cable, la resistencia es en acortamiento, tú coges y el punto de máxima tensión se va haciendo más fuerte cuando llegas aquí, en cambio si lo hiciéramos con mancuerna, el punto de máxima tensión es aquí abajo, y la hiperfiel de resistencia cuando es más duro es este trozo, en cambio en este trozo, con esta máquina es aquí arriba el punto más fuerte, por eso también hago el rango más corto, ¿sabes? El abdomen lo tienes de puta madre, tío, no, hay gente que no sale a competir así, claro te lo digo, la peña quiere que se dé con 105 kilos y que tenga el abdomen con todo y mira la aventura con todo lo que estás comiendo, lo pequeño que estás, tío, es que es otro físico totalmente diferente, el bombeo que has conseguido, todo, es que no hay nada que decir, tío, quien critique esto es un pringado, tío. Tío, 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 tío Mira la separación que has considerado, o sea, aquí tienes el redondo mayor, el dorsal, esto todo el año pasado no lo tenías así tan separado, y estando en volumen, que ahora es como si estuvieras en volumen, ¿sabes? Mira todo esto, se separa, el deltoide, el trapecio, entonces que es, mira el dorsal hasta donde te llega, ¿sabes? La lumbar ya no te coge tanto como antes. Yo creo que si consigues la separación que tienes delante, atrás, estás en los primeros puestos, puedes luchar para estar en los primeros puestos, sin duda, y luego el tema del pose que supongo que tú ya nos llevas perfecto. O sea, la separación, ¿sabes? ¿Ves esto de aquí? Eso es brutal, tío. Eso en un escenario es que marca la diferencia, tío, estas separaciones. Mai, 305. Realizamos si te tapas o no te tapas. Si te tapas, empezamos a reducir. Yo creo que voy a llegar a más de 150, si está para mí. No, no, sí. Porque me faltan dos kilos por los 105. Lo que hacéis, la conciencia, la conciencia, la conciencia, la conciencia, la conciencia, os y qué le habéis Se apraful para los 100 grados 900. Yo creo que no se leəsh descansar de tamper FPSV. A ver, no estoygyful o so ctrlic, errar. Niña, 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 la conciencia, niña, niña, sián, la conciencia, niña, niña, niña oía, niña, 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 niñaa, niña, 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 ayúdena que nos explico con antimicordo, y cuándo pacíficamente imagínate en donde se le negativesi, tres días ha contribuido a eso el trabajo lo haces tú no los preparadores no los preparadores sabes el trabajo siempre lo hacen al neta mira la diferencia de preparador a preparador que el preparador esté para indicar lo que quiere indicar en cada momento vale chicos pues ya está un entreno más finalizado hoy hemos seguido la rutina de Ian la verdad me ha molado muchísimo me ha molado mucho bueno después miraré bien el vídeo porque tampoco me he quedado mucho en la hora del posting porque ya teníamos mucha prisa por irnos porque ya sabéis tengo el peque, tengo la mujer, tengo todo Jordi trabaja que ha venido también a entrenar aquí y nada tío muy contento 103 kilos seguimos subiendo yo creo que vamos a poder llegar hasta 106 creo o hasta un poquito más sin taparnos porque seguimos con una condición muy 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 buena ya os digo estamos en una fase de bulk en fase de descanso la preparación aún está por empezar o sea yo creo que empezaremos bueno ya está hablado con Raúl que lo empezaremos justo cuando lleguemos a los a taparnos un poquito entonces empezaremos ya la preparación enfocada a lo limpia ahora nos queda dos meses y medio para estar a dos meses y medio para estar con ese peso para estar en un momento de descanso la verdad me veo increíble o sea no os puedo decir otra cosa me veo mejor que en mi vida el abdomen sigue visible la lumbar se ve muy bien que siempre es mi punto débil así que eso lo toca seguir sumando muy contento también por el tema de youtube y más de 100 seguidores es una puta polla tío no lo que me imagino en la vida instagram también hemos pasado los 250 en tiktok y más de 200 o sea que todo va increíble y joder tengo muchísimas ganas de poder seguir creciendo seguir sumando y que lleguemos a la olimpia y podamos llegar al máximo de gente posible y podemos disfrutar de ese evento increíble juntos o sea hemos soñado mucho eso lo hemos hablado mucho durante muchos años de que algún día ojalá pudiéramos vivir esa experiencia y ahora cada vez lo veo más cerca y cada vez lo visualizo más que hasta ahora era como que estábamos clasificados pero no lo visualizaba así que nada lo dejo ya que aquí en gerona madre me aparece que caiga fuego nos vamos para casa chicos os quiero muchísimo seguimos sumando y mientras la gente hable nosotros vamos a seguir creando así que chicos a trabajar a seguir sumando y let's go baby yeah i don't play that no we can't debate i'm like if you lame just no no i am